hola amigos bienvenidos a su canal electro tm para esta ocasión me van a acompañar a hacer un pequeño vídeo el cual quisiera yo enseñarles cómo solucione el problema de este tablero lo que es este es una nissan estaquita es en este caso normalmente estos tableros de cara blanca tienden mucho a este a fracturarse en lo que es el estaño más común en este en lo que es el conector de acá del tablero ahí en algunos pines normalmente se fractura y hace que ya no encienda lo que es el tablero o que false que por ratos enciende y por ratos no en este caso yo aquí ya te desarmé lo que es el tablero es fácil desarmar es quitar lo que es este los tornillos de acá de la carcasa es en la parte de aquí de estos aquí aquí atrás también lleva lleva otros aquí lleva otros este es con un dadito de un cuarto ahí lo pueden quitar fácilmente o sea no no viene ni apretado ni nada y posteriormente ya sólo con las agujas lo que tienen que hacer es jalarlo hacia arriba cuidadosamente eso sí y este ahí sale sale muy fácil bueno y después ya tienen aquí lo que es la placa de lo que es el tablero y este y lo primero que bueno yo en mi caso lo primero que yo checo es en el conector porque siempre ya son varias veces que me ha pasado de que el conector en donde están los pines está como agrietado la soldadura del estaño ya se agrietó y deja de pasar lo que es la señal en este caso sucedió lo mismo acá se agrietó todo lo que es de los pines se agrietaron como unos cuatro ya los resolvió otra vez y ya efectivamente ya volvió a agarrar ya vieron y eso sería todo amigos espero les haya gustado el vídeo no se olviden suscribirse dejar su like y compartan hasta luego